El número uno, la que más te pega Es un placer conocerte Quizá tú me traías pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega El disco estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te ves primero Camiseta, armani, con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Tú me estabas mirando, estabas temblando Tú acelerabas, tú me sigas dando Desde ese momento supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Te bailo, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Te bailo, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo brillo en tus ojos Cuando yo te vas te pega Es un placer conocerte Quizá tú me traías pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega El disco estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te ves primero Camiseta, armani, con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Tú me estabas mirando, estabas temblando Tú acelerabas, tú me sigues atando Desde ese momento supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Te bailo, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Te bailo, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Especialmente si la que más te pega Es un placer conocerte Quizá tú me traías pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega El disco estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te ves primero Camiseta, armani, con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Me estaba mirando, estaba temblando Tú acelerabas, tú me sigues atando Desde ese momento supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Te bailo, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Te bailo, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Especialmente si te vamos, por favor